Expresión Sincera Estando en vida me enseñaste cosas en la vida, cómo vivir Mamá Estando en vida me enseñaste vivir en la vida, todo con amor Pero nunca me enseñaron vivir en la vida sin ustedes Pero nunca me enseñaron vivir esta vida sin ustedes Vivir esta vida sin mis padres Papá, mamá, si un día relegué de nuestra pobreza Ahora me siento más pobre, a falta de ustedes Así con sentimiento, Sonia Papá ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Ahora que tú no estás, ¿qué voy a hacer? Papá ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Ahora que me muestras, ¿qué voy a hacer? ¿Quién me dirá? ¿Quién me dirá? ¿Quién me dirá? Callando llores la vida es así ¿Quién me dirá? ¿Quién me dirá? Ven a mis brazos, ¿quién me dirá? Ven a mis brazos, ¿quién me dirá? Todos viven orgullosos porque tienen a sus padres En cambio a mí me queda, todos recordarán mis padres Todos viven orgullosos porque tienen a sus padres En cambio a mí me queda, todos recordarán mis padres Para los seres que me dieron la vida Y de Brando Chávez y Luisa Mesa Que desde el cielo guía mis pasos Sigue adelante, sigue adelante Sonia Que ellos te brindan su mando de bondad Así con alegría Olvidemos las penas Maestro Conde Chávez Ocaña Y Luchita Valverde Que sigan, que sigan, que sigan el sabor Que sigan, que sigan el amor Que viva, que viva Nuestro folclor Con Sonia Chávez Collita de Oro Y Mayra Producciones Internacional Sigue, sigue, sigue Goza, 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 baila, baila, baila Así nomás ¡Yuchooo!